San Jordi con el 155, con las medidas en vigor y con la duda de si finalmente habrá nuevo gobierno autonómico o si llegaremos a la convocatoria autonómica, perdón, automática y autonómica de nuevas elecciones. No le voy a preguntar a Fernando Onega si cree que llegaremos a ese escenario. Fernando, buenos días. Hola, muy buenos días, Alcina. Buenos días. Lo que sí te voy a preguntar es a quién beneficia y a quién perjudica que haya nuevas elecciones después de estos meses de parálisis política. ¿Se cambiaría en algo pasar nuevamente por las urnas o no? Bueno, en principio unas elecciones repetidas dan un resultado repetido. Las variaciones serían de matiz, pequeñas acomodaciones, pero no parece probable que el independentista haya renunciado a sus preferencias en menos de medio año ni que el españolista haya renunciado a sus ideas. Con lo cual, todo seguiría más o menos igual y los responsables políticos lo saben. Mientras haya tiempo por delante, existe la posibilidad de que se encuentre un candidato libre de cuestiones pendientes con la justicia, sobre todo si hay encuestas como la de la razón de hoy, que anuncia que el independentismo perdería cuatro escaños. No se convocan elecciones para perder. Anda por ahí el nombre de Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat de Madrid. Si Mascarell tampoco fuese posible, la pregunta es ¿quién y por qué juega a repetir elecciones? Pues está clarísimo. Puigdemont, que quiere que si hay otro presidente, solo sea para guardarle la silla hasta que retorne triunfante o sea presidente telemático. Y también quiere que se prolongue la interinidad porque él crece en el caos, en la ausencia de otros líderes y en la parsimonia del gobierno central. Y si en medio del caos consigue debilitar a Rajoy porque no tendría presupuestos, dos pájaros de un tiro. Eso es lo que veo en la bola de cristal, o Mascarell o elecciones. Y en esa disyuntiva decidirán las encuestas. Si anuncian derrota o retroceso del independentismo, ya sabéis. Virgencita, que me quede como estoy. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Siete y veinte minutos, seis y veinte minutos en Canarias. Sintonía de Onda Cero.